El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha hecho cosas que no se han visto antes en la economía mundial. Seguramente han escuchado que se han impreso muchos dólares durante la crisis del 2020, pero déjenme mostrarles exactamente cuántos dólares se han impreso. Este gráfico muestra cuántos dólares hay en el mercado. Como verán, el gráfico sube lentamente con los años. Esto es porque a lo que hay más crecimiento económico e inflación, la Reserva Federal imprime más billetes. Pero aquí, al llegar al año 2020, de repente la Reserva Federal imprimió casi 25% más dólares que los que habían en el mercado. Eso significa que de cada 4 dólares que hay en el mercado, uno más se imprimió en el 2020. En simples palabras, la Reserva Federal inundó al mercado con dólares impresos. Pero, ¿qué efectos tendrá todo esto con el intercambio del dólar? ¿Cuánto caerá el dólar en los próximos años? En este video vamos a analizar nuevamente la caída del dólar y vamos a ver si se viene un colapso del dólar. Para poder hacer este análisis, vamos a tener que ver tres elementos. La impresión de dólares, la deuda externa del gobierno y el déficit del gobierno. Todos estos elementos en conjunto van a poder darnos una idea de qué es lo que va a pasar con el intercambio del dólar y si va a colapsar o no. Pero antes que empecemos a analizar estos elementos, primero veamos la dinámica del precio del dólar. Este es el índice del precio del dólar contra todas las monedas mundiales. Como verán, el precio del dólar ha bajado a niveles que no se han visto desde el año 2018. Pero ese es el precio del dólar contra todas las monedas del mundo. Ahora veamos unos ejemplos contra el euro y el peso mexicano solamente para que se den una idea. Aquí verán un gráfico donde muestro los precios del dólar contra estas monedas. La línea naranja representa el cambio dólar a peso mexicano, mientras que la línea azul representa el cambio dólar a euro. Como verán, antes de la crisis de salud en el 2020, el precio del dólar estaba relativamente estable. Pero al llegar la crisis en marzo, el dólar se disparó contra estas dos monedas. Y seguramente se preguntarán, ¿pero por qué subió el dólar cuando se desató la crisis de salud? Pues es por la simple razón que el dólar y los Estados Unidos son los lugares más seguros para aparcar tu dinero. Si hay una crisis mundial o algún tipo de irregularidad e incertidumbre, los inversores mueven su dinero al país más poderoso y con la economía más poderosa. Pero una vez todo se haya calmado y ya no hay peligro, los inversores vuelven a invertir en otras partes del mundo y otras monedas. Así que eso explica la subida repentina del precio del dólar contra estas monedas. Y si volvemos al gráfico, aquí vemos cómo el dólar llegó a su tope en mayo del 2020 y luego fue bajando hasta llegar a hoy. Pero la bajada que vemos aquí también tiene otras causas. Para poder analizar esta bajada y un posible colapso en el futuro, vamos a analizar los elementos que les mencioné, empezando con la deuda que tiene el gobierno estadounidense. Cuando todos ustedes escuchan la palabra imprimir dinero o que el Banco Central está imprimiendo dólares, seguramente se imaginan una impresora dándole dinero a todo el mundo. Pues obviamente esto no es así. Lo que pasa en la práctica es que el gobierno estadounidense para financiar sus proyectos y sus gastos emite bonos gubernamentales de miles de millones de dólares. Estos son esencialmente un préstamo. El Banco Central o la Reserva Federal luego compra estos bonos del gobierno con dinero que ellos imprimen. Así que esa es la manera de cómo el gobierno estadounidense financia sus gastos. Pero lo que ha pasado en este último año no se ha visto nunca antes. Ya les mostré que la Reserva Federal tuvo que imprimir casi 25% más dólares en el 2020 para salvar la economía. Y todo esto fue hecho para darle dinero al gobierno quien luego gasta el dinero según sus planes. En este gráfico ustedes van a poder ver cuánto dinero debe el gobierno de los Estados Unidos en relación a su Producto Interno Bruto. Es decir, toda su economía anual. Aquí verán en la parte gris lo que fue la gran crisis financiera del año 2008. Desde esta crisis que el gobierno ha estado prestándose dinero como nunca antes. Llegando a los años 2014 y 2015 la deuda se quedó en alrededor de 100% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el gobierno tiene una deuda equivalente a toda su economía anual. Pero en el año 2020 la deuda se disparó aún más llegando a casi 1.4 veces más que su Producto Interno Bruto. Así que todo ese dinero que se imprimió fue a manos del gobierno, el cual lo usó para salvar la economía con todos sus estímulos. Pero tomen nota, este nivel de deuda nunca antes fue visto en la historia estadounidense. Y lo peor de todo esto es que probablemente el gobierno se tenga que prestar aún más dinero. El presidente Joe Biden tiene planes muy ambiciosos para transformar el país de energías fósiles a energías renovables. Así que yo les puedo garantizar que ese nivel de deuda va a subir aún más durante el 2020. Ahora, cualquiera diría, sí, pero esta es una situación especial. Esta es una crisis de salud pública que no va a venir muy a menudo. Por lo tanto, el país se puede prestar ese dinero y poco a poco se lo va pagando. Pues ahí también tenemos un problema grave con el déficit fiscal del gobierno. El gobierno estadounidense cerró su año fiscal con un déficit mayor a los 3 trillones de dólares. Y como verán, el país no ha tenido un superávit desde el año 2001. Ha estado más de 20 años con déficit y ahora llegó al récord de 3 trillones. Ese déficit es una locura y es tres veces más grande que toda la economía de México. Y acuérdense, este es un déficit. No estamos hablando de gastos totales. El déficit ocurre cuando tus gastos son mayores a tus ingresos. Y en este caso, sus gastos sobrepasan a los ingresos del gobierno por más de 3 trillones. En fin, nuevamente, cualquiera diría, sí, pero el año 2020 fue único. Eso no va a pasar en los próximos años. Pues miren, sin contar nuevos estímulos o gastos planeados que tiene Joe Biden, el déficit para el 2021 aparenta ser mayor a los 2.3 trillones de dólares. Y ojo, nuevamente les digo, sin contar los planes de estímulos que Joe Biden tiene, que probablemente van a pasar. Así que, esta es verdaderamente una situación de locos. La deuda de los Estados Unidos probablemente se dispare a llegar al 1.7 veces su economía anual al finalizar el 2021 con tantos gastos que tienen planeados. Si nosotros estuviéramos hablando de un país hispano o Grecia o algo así, cualquiera diría que este país va a colapsar. Pero cuando uno habla de deudas, lo más importante es el tipo de interés. Si no tienes que pagar intereses o el interés es bajo, uno con gusto se presta más dinero. Mientras que si el interés es alto, uno no se presta tanto dinero. Eso nos lleva al interés que impone la Reserva Federal. Esta tasa de interés, en simples palabras, representa el costo de prestarse dinero en un país. Este es el interés que determina cuán altos o bajos van a ser los intereses que tiene que pagar el gobierno al prestarse dinero o también los ciudadanos, los bancos y demás. ¿Y cómo se traduce este interés al precio de la moneda, en este caso el dólar? Pues si el interés ha bajado a cero, eso significa que es mucho más barato prestarse dólares en ese país. Por lo tanto, esto va a hacer que hayan más dólares en el mercado y que el precio del dólar baje contra las demás monedas. Aquí en este gráfico, ustedes van a ver el interés que impone la Reserva Federal en los Estados Unidos. Como verán aquí, nuevamente esta área gris representa la gran crisis del 2008. La Reserva Federal, normalmente cuando hay algún tipo de crisis o recesión, baja el interés para estimular la economía. Y como ustedes verán, desde ese entonces que el tipo de interés ha estado en cero, pero lo fueron subiendo en el 2016 poco a poco a niveles más saludables. Al llegar la crisis en el 2020, nuevamente la Reserva Federal tuvo que cortar los intereses a cero, como verán aquí. Pero ustedes seguramente me dirán de nuevo que esta es una crisis temporal. Tenemos que hacer esto este año y luego lo vamos subiendo. Bueno, lamentablemente el mismo jefe de la Reserva Federal dijo que no se prevé que el tipo de interés suba hasta próximo aviso. Según economistas, puede que tarde más de 10 años hasta que este tipo de interés suba a niveles saludables. Eso significa que va a ser baratísimo prestarse dólares por mucho, mucho tiempo. Entonces, hagamos el análisis. Toda esta información nos indica que el dólar debería bajar contra las demás monedas. Como lo discutimos al analizar la dinámica del dólar contra el euro y el peso mexicano, el dólar se disparó en los peores meses de la crisis, pero ahora ha estado bajando rápidamente. Todavía sigue relativamente caro, pero esto es porque todavía existe demasiada incertidumbre en la economía. Las cosas no han vuelto a la normalidad, pero el momento que poco a poco volvamos a la normalidad y no tengamos otra nueva crisis, el dólar debería bajar aún más de lo que está bajando. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Colapsará el dólar? Muchas personas dicen que el dólar va a colapsar y que ya no va a ser la moneda dominante en el mundo. Yo dudo muchísimo que este sea el caso. El dólar domina el mercado como verán en este gráfico. Más del 60% de todas las transacciones en todo el mundo están hechas en dólares. El precio del petróleo, el oro y casi todas las materias primas están determinadas en dólares. Y como les he dicho en este video, si pasa cualquier crisis, los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, con la economía más grande, más desarrollada y con el ejército más poderoso. Por lo tanto, no, yo dudo muchísimo que el dólar vaya a colapsar. Yo tengo una pregunta muy importante para la gente que cree que el dólar va a colapsar. ¿Cuál es la alternativa al dólar? ¿El yuan chino? ¿El euro? ¿Bitcoin? Pues lamento decirles que ninguna de estas alternativas reemplazará el dólar en los próximos años. Lo que sí yo creo que va a pasar es que el dólar se va a devaluar de sus niveles actuales en los próximos años. Ahora, yo quisiera mostrarles un último gráfico. ¿Se acuerdan que les mostré el precio del dólar contra el euro y el peso mexicano? Pues volvamos a ese gráfico porque este detalle es muy importante. Como verán, antes del año 2015 y 2016, el precio de un dólar era más bajo. Algo pasó en el 2015 y 16 que hizo que el precio del dólar suba lentamente contra el euro y el peso. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y para responder esa pregunta, volvamos a ver los intereses que impone la Reserva Federal. Como verán, ellos empezaron a subir los intereses en esos mismos años. Así que aquí hay una correlación. Es decir, mientras más suben los intereses de la Reserva Federal, más sube el precio de un dólar. Bueno, a pesar de que el gobierno estadounidense se ha prestado dinero como nunca antes, se ha imprimido billetes como nunca antes, yo creo que lo que más indica que el dólar va a bajar es el hecho que los intereses de la Reserva Federal van a estar bajos por años. Así que estén atentos para ver que el dólar baje en los próximos años. Ustedes seguramente ahora se estarán preguntando, bueno, ¿qué efectos tiene la bajada del dólar a mi país? ¿Qué va a pasar con la economía global? Pues yo hice un video sobre los efectos de la caída del dólar en Latinoamérica. Aquí les dejo la miniatura y lo van a poder encontrar en mi canal y en los comentarios de este video. En general, esto es algo positivo. Pero antes que vayan a verlo, les quería pedir dos cosas. La primera es que me hagan el favor de compartir este video si les pareció didáctico. Segundo, les quisiera preguntar, ¿cómo les podría afectar la caída del dólar a sus vidas, a sus países? ¿Y qué planean hacer? Espero sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.